Bueno, Duany, ¿qué es lo que toque? ¿Cómo va la vaina? La verdad te aprendí, Duany. Aquí estamos, ¿no? La aprendiste tú. La aprendiste tú, Manolai. Ya, pues tú eres un tipo... Tú no eres fácil, Manolai. Tú eres peligroso. Tú eres peligroso. Todos estos fuegos que tú has mandado. Pero déjame felicitarte porque tu canal de YouTube, oye, me ha cogido unos views sabrosos. Tú has cogido más views que la plataforma de Adonis estos días. Cuidado, cuidado. Tú has cogido más views que Adonis, que ya lo es loco. Mira, vamos a saludar, vamos a saludar a la gente, señores, de este canal. Del tuyo, del mío. Vamos a saludar a Sandra. Vamos también a saludar a Joel, a Luis, que siempre está... Es de los primeros que está comentando, ¿verdad? Y a Charo también vamos a felicitar, vamos a saludar en esta plataforma el show de Duany. Cuente todo. Estamos activos, siempre activos. A mi hermano Ramón Abreu, a Francisco Ten, a Miguel Álvarez, mi papá. Y nada, saludar a tu bachatero, Feli Vague, que siempre está activo con nosotros ahí. Muy duro, Feli Vague, muy duro, lanzó una canción nueva, ¿tú viste? Amor a manos llenas. Un muro, está pegado, el loco está metiendo mano en la calle. Duany, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en la faranda de la Dominicana? Hay muchas cosas de que hablar, pero yo quiero que arranquemos hablando de directo al flow. ¿Qué ha pasado con el proyecto de Benja Carolina, Manolai? Siento apagado, lo siento que no termina de arrancar. De hecho, tú sabes que eso es los viernes. Tú sabes que eso es los viernes, que es un programa básicamente dedicado a la música urbana. Pero he visto que ellos meten unos karaokes. Eso significa, eso significa que el proyecto no da pie con bola. Es lo que yo pienso, Manolai. No sé cuál sería tu opinión, pero yo siento que directo al flow no ha arrancado, pero para nada. Tú sabes que directo al flow, para mí salió del aire. Si vemos el canal de YouTube de ellos, que tienen 90.000 suscriptores, tienen más de un mes que no publican un video. El último video que ellos tienen publicado hace un mes y fue un artista urbano, el Blanche. Eso tiene más de un mes. Y solamente en el canal de YouTube hay apenas cinco videos. Mira qué pasa, Eduardo. Espérate, espérate, espérate. Escúchame, escúchame. ¿Cómo que en el canal de YouTube de directo al flow nada más hay cinco videos? No puede ser, porque el programa tiene ya un tiempito. Cinco programas y subimos. Pero cómo va a ser? Pero llegó a tener mucho más de ahí. Yo te estoy hablando con prueba aquí. Aquí están cinco programas. ¿Pero qué tú crees que ha pasado ahí? El tiempo no era preciso para que Benja empezara un proyecto nuevo. Benja no se encontró con el público. Creo que había que... Ella debió entrar al programa que tiene Wilson de principal, directo al show. Él debió entrar ahí un tiempo, que ella se fogueara con la farándula hoy en día, con los artistas que están hoy en día. Y luego de que ella ya se acoplara y entendiera cómo es las redes sociales en el día de hoy, de hoy en día, ella pudiera estar haciendo cosas bien, pero ella no tiene los códigos modernos. Eso hizo un golpe de impacto el primer programa, porque la gente quería ver lo que ella hizo. Pero luego ya la gente entendió. Benja no está bien, Duane, tú lo sabes. Y yo creo que no era... Benja se había recuperado y la gente estaba aceptando bien el proyecto. No, todavía tiene... Tú estás diciendo que Benja vino de pasada. Es lo que tú estás diciendo. Había que acoplarla a los nuevos tiempos. No era el momento preciso. No estaba bien. Había que esperar que ella pudiera acoplarse. Pero en estos momentos, ella no tiene los códigos modernos. La gente uno la conoce y eso... Hay un dineral invertido en ese proyecto, Manolai. Hay un par de millones de pesos invertidos. Y yo creo que en estos momentos, él no va a poder recuperar nada de eso. Porque... Entonces, tú entiendes que el curso suelto a Benja Carolina en banda. Grabaron varios programas. Yo sé de fuente oficial que se grabaron muchos programas. No, era en vivo los viernes, acuérdate. Se grabaron en vivo en viernes. Pero se grabaron, no. No era en vivo. No era en vivo. Eso era una cotora que yo decía. No era en vivo. Era grabado y se transmitía como si fuera en vivo, pero no era en vivo. Ahora te... Benja tenía mucho hueco en cosas. Y Benja era muy jodón en la producción. Porque Benja vino de la televisión y no es lo mismo. Y hubo inconveniente con esa producción. Tú sabes que yo percibí en el programa que el programa como que estaba muy retro. Muy retro. Incluso hasta a nivel de escenografía. Tanta bomba que se dieron con la escenografía. Entonces, en los primeros programas, yo veía que lo que llevaban eran clásicos. De la música urbana. O sea, como que estaban haciendo un programa pensando en los gustos de lo que lo producían. En los gustos de ellos. Y eso es un error. Porque cuando tú estrenas un programa con Black Jonas Point. Dime tú, un tipo que no está de nada. Vamos a estar claros. Que está por ahí tocando en patronales a 15 mil y a 20 mil pesos. Es fuerte. Oye, es fuerte. Que hay muchos urbanos. Hablando de eso. Hay muchos urbanos tocando muchas patronales por Chele. Barato. Hasta menos de ahí. ¿Tú sabes qué pasa, Duane? Que ya tiene un inconveniente. Y Wilson, yo no sé cómo no analizó eso. El programa de 10 estructuradas para que cantaran y entrevistas. Tú no puedes subir un programa entero con eso porque tú no puedes subir música a YouTube. Entonces, eso también hubo inconveniente con eso. Porque hoy en día hay que monetizar el contenido y no se puede monetizar porque usan música. Eso es complicado. Esa estructura de que tenés bailarín y vaina así. Eso fue un programa de televisión. Pero las redes sociales, eso no funciona. No, porque acuérdate, Manolai. Lo que pasa es que ellos... Espérate, espérate. Ese programa se pasaba en televisión. En Nexo. Eso no lo ve nadie. Pero espérate. Pero espérate. El programa era dirigido al país y a otra cadena de fuera a través de Nexo Televisión. Y por ende, entonces, ¿Cómo hace él con su directo al show? Él lo transmite en televisión y lo pasa entonces por YouTube. Eso no lo ve nadie por la televisión, Eduardo. Nadie. Ahí hay veces 200 gente conectado. Eso no lo ve nadie, Eduardo. Eso funciona para YouTube. El primer día le conectaron 5.000 gente, pero el directo al show se le conectan hasta 2.000 gente. 1.000 y pico, 1.500, 700, 800. Se lo vuelve, Manolai, pon en vivo. No, eso no funciona. Eso lo consigue Santiago para que vándose la nalga ahí. Vamos a cambiar de tema que ya tú estás calentando los motores. Háblame de Julio Clemente que te dijo esta mañana que tú y yo podemos tirarle los trapitos al sol. Si yo hablo por esta boca. Capicúa dijo que nosotros podemos tirarle los trapitos al sol. Que hablen lo que nosotros queramos. Si yo hablo por esta boca. Si yo hablo dónde y con qué figura yo encontré a Julio Clemente. Ey, ey, ey. No, Manolai, no vamos a... Un lugar de la zona colonial. No, no, protégelo. Te cae el país. No, protégelo, protégelo. Es casada, es casada con la que estaba Julio Clemente. Es una figura pública muy fuerte. Pero ella era casada. Tenía su... Tenía su pareja. Ey, ey, ey. O sea, tú estás diciendo que Julio Clemente estaba pegando cuernos. Ese es el título de este video. No, estaban pegando cuernos. Oye, tú... Este es el título de Julio Clemente. Y tú crees que Julio da los números así, pa' Julio es mi hermano. Julio es un profesional. Julio esta mañana... Julio esta mañana estaba buscándose uno... Unos argumentos muy estúpidos, Duane. Porque él decía que a Croate no es elitista queda muy mal parado. Y él sabiendo que a Croate no es elitista... Pedro dijo que eran clasistas. Pedro Palermo fue el que puso el tema. Dijo que eran clasistas. Pero él lo estaba defendiendo que no. Y eso es mentira. Aquí todo el mundo sabe que ellos son elitistas. No, porque tú sabes que Julio Clemente es un lambón de los periodistas de arte de este país. Pero tú sabes por qué. Él se consiguió una nominación y fue lambiendo y tú lo sabes. Pero tú sabes por qué que él quiere hacer eso. Porque él ha sido siempre mencionado para presentar los premios. Ah. Él quiere darse ese bombo de ser uno de los pocos presentadores que ha podido engalanarse con ese con ese con esa con esa métrica de poder presentar el premio. Pero cuidado que Julio Clemente tiene las condiciones. Tiene las condiciones. Cuidado Manolai. No es el momento todavía. Él es muy preparado. Yo creo que lo haría mejor que muchos que han estado ahí. No, él es una estrella. Pero yo creo que todavía ahora mismo ahora mismo para presentar ese premio tiene que ser una persona que que pueda estar en conexión con el público actual. No, tú puedes decir que Julio Clemente no conecta con el público. No, porque Julio Clemente se ha dedicado mucho a la política. Entonces hay un público que no lo consume. Bueno, Luis César César, pasó trabajo, Manolai, pasó vergüenza. Una estrella. ¿Qué pasó? ¿Qué estrella? Yo no lo soporto. Yo no lo paso por aceitoso. Y qué bueno y qué bueno que se haya deculado. Luis César César dijo que Yaelín estaba embarazada. Luego Yaelín subió unas historias desmintiéndolo y Moisés en el programa se retractó y y él se retractó. Yo no me había retractado. Yo sé que en nueve meses algo va a pasar. O claro, Manolai, si usted embarazada en nueve meses tiene que pasar algo. Pero yo creo que antes de tú dar una noticia, o sea, eso fue un huevo que puso ahí. Tú no puedes andar a la lista diciendo cosas sin tú tener la noticia en la mano. O sea, yo no puedo dar una noticia porque Manolai me dijo yo tengo que ir a la fuente averiguar. No, porque Manolo me dijo no, usted tiene que ir a la fuente y investigar. Lamentablemente puso un huevo. Se le culó, Manolai, ¿cómo está claro? Se le culó. Tú no quieres ver cómo que puso un huevo. Ahora, yo sé que tú eres medio lobo porque yo voy a dar uno nombre y ahorita tú te quieres ir de la grabación porque te conozco el miedo que tú tienes. ¿Nombre de qué? Mira, Eduardo, cuando Anuel dice en una de las historias que el que se meta con su mujer se va a meter con él y la va a pagar. Anuel, la gente que rodea Anuel son peligrosos, Eduardo. Y yo lo sé porque yo sé. La gente de Anuel le hicieron una vida imposible a Jomel. Jomel tuvo que encontrarse. Yo te voy a decir algo y yo no quiero que tú te llegues el video porque te conozco que tú te metes. Yo voy a mencionar quiénes están detrás de eso que pasó con Moisés. ¿Quién llamó a Moisés para decirle que se le tractaron o si no iba a haber problema? ¿Quién fue? Mira, te voy a mencionar nombres. Dale, dale, dale. Mira, Eduardo. Una de las personas que trabaja, mira, Eduardo, que trabaja con el tipo más duro que hay en este país, que trabaja hasta con la alta jerarquía del país. No digas, ya. ¿Qué? No digas, ya. 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 ¡Gracias!